Hola amigos, ¿qué tal? Les habla J.R.C. Music junto a Alcon y el Imporable Y hoy les vamos a cantar la canción de Abrazame, un tema muy bonito En versión de la política, junto con mi compañero Alcon y dice la siguiente más bien Si no la has escuchado, te invito a que la escuchen, tema muy lindo Treneré música de J.R.C. Music, no sé así Hola, ¿cómo estás? Ya quería hablarte Esperaba este momento para poder contarte Lo que está pasando hoy dentro de mí Algo que me invade y me invita a decirte Pero antes, antes de esto quiero expresarte Que un tesoro no se consigue en todas partes Y ahora que te vi, quisiera tenerte Todos los días de mi vida poder conocerte Y conocerte más, enamorarte más Regalarte mi cariño, mi sinceridad Que cambian los ojos al amanecer Con mi guitarra en la playa, cantarte al atardecer Decir que eres la estrella que me ha dejado huellas Porque eres tan bella, que iluminas como ella No hay rayos, no hay rayos ni centena, no existe ningún problema Y en mi corazón hay una casa y tú habitas en donde ella Enamorarte, enamorarte, respetarte y comprenderte Quiero amarte, quiero amarte Amor mío, amor mío, amor mío, amor mío Y abrázame, bésame, 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 amor mío Amor mío, bésame, 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 amor mío Amor mío, bésame, 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 Gracias.